Para cantidades positivas y negativas vamos a expresar el deber como cantidad negativa y el tener o el haber como cantidad positiva. Nos dice que Juan debía 80 pesos, eso lo tomamos como una cantidad negativa y después recibió 410 pesos. Eso es tener o haber, sería más 410. Esto no es más que una resta, sería 410 menos 80 y Juan tiene 330. Este es el estado económico de Juan, posee 330 pesos.